Es un país de derechas. Y le dije, mira, suerte que nos dejan votar. Y suerte que no me dejan votar a mí. Porque si nos dejasen votar, nos cargamos el país en 10 años. ¿El sistema político en Suiza cómo es? ¿Qué diferencias tiene con España? Suiza es un país de derechas. Ya está. El partido más votado, el SPD, es Vox. A ver, el partido más votado en Suiza es derecha conservadora Donald Trump. Proteccionista con el tema agrario, proteccionista con la carne de Suiza. Pero realmente todo, o sea, todo está desplazado a la derecha. O sea, hasta el Partido Socialista aquí. Vamos a ver, el Partido Socialista aquí es más de derechas que el PP en España. El tercer partido más votado son los liberales, que es el Partido Libertario. El tercer partido es rollo Les Haffer de Frédéric Bastien. El tercero más votado. El primer partido es el SPD, que es una derecha conservadora nacionalista, de Suiza primero. que defiende las armas, defiende la cultura suiza, pero no es 100% proteccionista, pero sí que protege sobre todo la agricultura y ese tipo de cosas muy locales del país. Luego tienes el Partido Socialista, que es el segundo más votado, pero nunca gobierna, porque aunque sea el segundo, nunca consigue coaligarse. Que es una socialdemocracia rollo Merkel, ¿vale? Sí, pero tampoco no es un socialismo como el de España, ¿vale? No te van a desmontar el sistema de pensiones de capitalización aquí. Luego ya tienes un partido de centro conservador, que no sé cómo se llama, que es el Partido Cristiano, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, es un partido que podríamos decir que es un centro conservador cristiano, ¿vale? No sé, como la antigua ZIU, quizás, ¿vale? Y luego, lo que es muy curioso en Suiza, tienes dos partidos, que tienes el Partido de los Verdes, que es, bueno, partido así de izquierdas, a favor del ecologismo y demás, y luego tiene una cosa muy brutal, cosa muy suiza, que es Partido de los Verdes liberal. Un partido que es liberal en lo económico, pero es ecologista, tío. Que no es incompatible. Lógicamente, un español sí que lo es, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. El capitalismo se basa en destruir el planeta. Yo cuando decía aquí que había los Verdes liberales, decía, esto es una broma, ¿verdad?